Buenas vidras, bienvenidos a un nuevo capítulo de Super Vlogs TV Estamos felices porque la gente sigue interactuando y dando temas Y tenemos que sacar un tema esta semana, un tema la siguiente semana Lo que tenemos preparado para hoy son personajes virales Algunos por accidente y algunos porque así lo quiso Dios Tenemos al Saxo Man, tenemos al Noterraies, así que es un clásico de clásicos Y a lo último en memes, el Vecinos, así que comencemos Eso se filtró, vengan Buenas, buenas, buenas vidras ¡Para Metáritas! ¡Para Metáritas! ¿Qué vamos a hacer de la mierda? ¡Qué Dios del Choso! ¡Queda, carajo! ¡Queda, queda! ¡Por este carnal, si me cumplí! ¡Haganado! ¡La obra! ¡Ya la destrucción! ¡Para Metáritas! ¡Para Metáritas! ¡Para Metáritas! ¡Para Metáritas! ¡No! ¡Hey! ¡Hey! Y de esta manera, mientras escuchamos de fondo a Gio cantando la cancion que usamos en la intro Quere invitarles a que nos sigan por las redes sociales En Youtube estamos como Super Vlogs Y en Facebook estamos como Fabio Espejo Por que lamentablemente Facebook no me dejaba poner Super Vlogs Ya que le cambié el nombre tres veces pero esa es otra historia, este programa estará muy interesante porque hoy vamos a hacer un tributo a esas figuras de internet que se quedaron grabadas en nuestros corazones, algunos los amamos, algunos los odiamos, pero de que son pegajosos, son re pegajosos no solo en Bolivia, de hecho en el exterior del país les hicieron entrevistas, fueron noticia en Telemundo de hecho hasta fueron participes muchos de ellos de reality shows, que fueron llevados a la cárcel, que salieron de la cárcel o sea es toda una telenovela, tenemos más de 10 personajes, así que esto se va a poner muy pero muy sabrosón a ver para comenzar tenemos a lo que pasó es que estaba un periodista buscando la nota por las calles y se encontró con una señorita muy simpática porque en Santa Cruz creo que hay mujeres demasiado hermosas, ella tenía unos ojos bellísimos, súper claros y era la típica chica que pues está caminando por la ciudad, uno pensaría pues qué crítica es esta señorita pero nos sorprendió a todos porque él le dijo y usted qué opina del transporte público, fue algo así pero ella dijo pues yo opino de que no respetan a los peatones porque me colgué ¿Usted cree que en Bolivia se da respeto al peatón? La verdad estoy totalmente, creo que en Bolivia no respetan para nada a los peatones ¿Por qué? Porque el tránsito es muy... totalmente sin... me colgué Continuando con el programa tenemos a una figura súper importante de hecho si hablas de memes bolivianos no puede faltar en la lista es el famosísimo pero recontra famosísimo No es que te rayes así de hecho Ronald Ramos ese es su nombre original es un nombre verdadero aunque creo que menos del 10% de la población lo sabe porque todos lo conocen como el No es que te rayes así fue un boom en su momento allá por el 2016-2017 yo recuerdo de que hasta le encontré un mensaje subliminal Vamos a la situación él era un jovencito en ese entonces era mucho más joven aún sigue siendo joven era la típica noche en la que estaban todos los amigos reunidos y no falta aquel que agarra el celular y te graba en tu peor momento Esto podía quedar como una mala experiencia como que un video que se filtró entre los amigos pero no, fue más allá del internet pero lo que causó sensación es de que Ronald Ramos defendía a uno de sus amigos creo que les querían cobrar por una cuota para las chelas pero Ronald Ramos dijo pero no es que te rayes así que yo lo conozco a él desde changuito si quieres rajarte tú rajate y rajarse es como que si quieres invitar tú los tragos deberías invitar tú pero no le pidas a él que todas esas cosas entonces la defensa que Ronald tuvo para su amigo para que no le cobren pues se hizo viral en Facebook, se hizo viral en Youtube si porque el rajate es rajate pero con él, con el Jorge no es así no, porque no porque él me conoce de su changuito él ha salido promoción ha sabido respetar a todos pero no es que te rayes así y seguíte, seguíndote jajajaja no es así vas a copiar mi carajo más adelante participó de un reality show también el bailando por un sueño que es una franquicia a nivel latinoamérica fue la envidia de muchos actualmente creo que nadie sabe qué pasó con el no te rayes hay una youtuber o una facebooker que se llama Noemi Chura que lo entrevistó recientemente pero está muy alejado de los medios es por ello que hoy recordamos al no es que te rayes así no es que te rayes así no es que te rayes así riéndote riéndote jajajaja 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 que tenía una marca aquí en el rostro y pues en defensa personal lo dejó súper inconsciente pero esa no es la noticia no sea cualquiera dijera no que esta chica debería estar en la cárcel debería estar encerrada que cómo pueden permitir todo aquello así que están abusando de los hombres porque realmente el hombre estaba muy pero muy lastimado ella creo que agarró botellas en defensa personal lo dejó totalmente desmayado y shockeado y con líquido vital y pues ella dijo no no señores de la prensa yo no quiero luces que él se está haciendo a los muertos que esto knackleware y el knackleware pegó más que la noticia de que lo agredió al señor no o sea creo que no se supo más del cuate si vivió si murió si si ella estuvo arrestada eso ya no le importó a la gente simplemente quedó grabado en nuestros corazones la frase del knackleware a Roy yo le dije oye retírese por favor le dije a Roy lo tomé ay no que vamos a ver que es una rocolea de que bla bla eso no es justo que a Roy me diga a mi odio knackleware lo saqué afuera ese salió y ahorita él está vivo no tiene por qué hacerlo muerto si está de los muertos se está respirando o sea no hay que va pegó tanto que le sacaron una canción especial no la agrupación cruceña flow sacó el exitazo knackleware lo pasaron por televisión nacional y para rematarla también invitaron a la knackleware a un reality show y mencionando otra vez al no te rayes así pues chocaron sus corazones se unieron en el reality fueron una especie de pareja ficticia denle la sorpresa entonces como de telenovela por favor ahí está con ustedes lamentablemente creo que terminaron porque él le dijo no es que te rayes así y ella le dijo pero knackleware y todos fueron muy felices saxo man y los casanovas saxo man abrió su canal en youtube haciendo tributos a personajes como roberto gómez bolaños a santa claus también hacía canciones para sus amigos que cumplían años pero él aprovechó la situación de que el papa francisco llegaba a bolivia el papa llegó a bolivia y saxo man no la pensó dos veces según entrevistas que él tuvo dijo ah no de que en un sueño me ha venido la idea de componer esta canción para el papa francisco entonces agarró su guitarra usó pantalla verde como usamos aquí en superblocks querido Gio vamos a hacer el con crédito y sin crédito o sea a ratos saxo man está con crédito y sin crédito oh entonces él se aprovechó del sin crédito y con crédito y con el poder del croma que él tenía en su casa pues se puso a volar en su video papa papa francisco se puso a no sé a hacer sus pasitos a tocar la guitarra a volar por los cielos y la gente pues reaccionó fue un hit papa papa francisco bolivia espera con traducción papa hermano francisco y recientemente no conforme con el éxito del papa francisco que no sé si lo escuchó el papa el coronavirus también fue noticia a nivel global no por obvias razones aún estamos viviendo las consecuencias entonces llegó otro sueño no sea saxo man creo que se sueña mucho se imaginó como sería una canción para curar el coronavirus y sacó el hit del coronavirus ahora vamos con un amigo indigente que está en el oriente no en la ciudad de santa cruz de hecho él es apodado por muchos como el vincita el vincita pues es el famoso puede ser shi no puede ser shi cuando llegó luisito comunica bolivia lo asociaron mucho al vincita no porque luisito es muy parecido por el corte de pelo por la pinta al vincita hasta él grabó su propia versión del puede ser shi pero cómo nació este momazo no el señor vincita no ni siquiera yo recuerdo su nombre no todos lo conocemos como el vincita pues estaba siendo grabado por un ciudadano creo que fue hecho con mala intención el video porque el ciudadano le preguntaba tú que harías para consumir ya sabes que o sea que estarías dispuesto a hacer dejarías de que alguien se sobrepase contigo por un poquito de ya sabes que ay no sé puede ser si dijo no y al decir el puede ser si pues causó un boom esa frase también fue empleada en memes no sé si le hicieron su remix pero tal vez lo llamaron a no mentiras que lo tocamos en el anterior video lo entrevistaron de hecho esto también le sirvió mucho al vincita y por ello también le vamos a hacer un video muy especial en super blogs próximamente ya sólo hablando de él porque ahora lo ves a él te quieres tomar una foto y pues aprovecha esta situación porque el vincita dice no quieres una foto conmigo pues me vas a colaborar o sea las cosas no son no son tan fáciles ¿se ha drogado? ah si varias veces pero nunca se ha drogado ¿nunca que? siempre me ha drogado bueno y alguna vez se dejó coger por droga si te da mil dólares y te da droga te deja coger o no? ¿de que manera pues? como uno quiera te va a coger si si gritalo con fuerza y te va a nadar ahorita puede ser si a ustedes les suena el utano utano esto sucedió en copacabana el video original sucedió en copacabana el utano fue grabado originalmente allí no? eran un grupo de amigos que estaban en una lancha en una balsa no sé pero estaban en el lago en copacabana y pues el bote se deslizaba mucho no? o sea creo que se iban a caer todos entonces a medida que iba avanzando el cuate se ponía un poquito más nervioso y decía utano utano esto se va a caer y eso pegó demasiado en redes sociales lo utilizaron cuando habían problemas aquí en la ciudad que el gobierno que las calles que marchas que explosiones utano que hay aviones aquí utano o sea para expresar el peligro el miedo que uno siente se utilizaba el momazo del utano pero mucha gente no vio el video original así que vamos a verlo utano utano dale 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 utano 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 no vamos chango vamos pedala pedala Haru pedala ay no utano y estos dos personajes virales pues vinieron juntitos no? en esas épocas de convulsión social también pegó mucho el porqué cuerren o sea yo cuerro tu cuerres ellos cuerren nosotros cuerremos es una forma nueva de hablar no? fue un nuevo idioma un nuevo lenguaje porque cuerren se dio cuando estaban pues corriendo muchas personas valga la redundancia por una trifulca que hubo entre militares ciudadanos fue una especie de guerra civil no? porque hubo un momazo también de ahora si guerra civil pero fue una guerra civil y había un cuate que estaba muy asustado entre la multitud y dijo pero señores no sean cobardes porque cuerren entonces eso también se volvió un hitazo pegó mucho creo que el porqué cuerren lo superó al utano dejó más atrás al no es que te reyes así pero nunca supimos la identidad de estos dos legendarios creadores de estos momazos de internet o sea quedaron en el anonimato solo quedaron grabados en nuestras mentes las frases que ellos dijeron pero nunca conoceremos sus rostros posiblemente sean los primos de ronald ramos amigos del vinchita que comadres de la nakeware nunca lo sabremos estas gentes que cobardes porque cuerren hagan una línea una línea todos vamos pues porque cuerren y avanzando con superblocks a ver ya tenemos al no es que te rayes ya tenemos al vinchita ya tenemos a el saxoman y los casanovas también al utano al porqué cuerren este personaje de internet este ídolo de internet si es conocido por muchos su rostro pegó demasiado porque usaba una gorra el famosísimo chuño man o también conocido como yo un él tenía una página en facebook que desapareció que volvió a aparecer después yo le hice una videocrítica también me escribió que se molestó que no entendía el sarcasmo osea mil cosas ¿no? pero el popular el popular lanzó hace algunos meses atrás un momazo involuntario él hacía una transmisión en facebook y era una transmisión que era más de una hora ¿no? y él es una persona que utiliza demasiado el sarcasmo en sus videos osea mucha gente se toma en serio se toma literalmente lo que uno dice pero no osea son palabras con sarcasmo y él decía inyectenme el coronavirus que quiero ser voluntario mi organismo va a rechazar entonces la gente dijo que ese que era el chuño man que se esta haciendo la burla insensible deberían arrestarlo pero no entendían de que él estaba haciendo sarcástico inyectenme el coronavirus quiero ser voluntario mis células mi organismo va a rechazar al virus lo va a hacer cenizas como una lo va a destruir lo va a hacer trisas porque nosotros los salteños comemos chuño y muy muy juntita al chuño man llegó otra leyenda de internet ¿no? Deily o Deily nunca pude decir su nombre Deily Ailet yo la bautice en un video que hice ya especial solo de ella como la mega influencer porque realmente y es una chica sin tabúes es una boliviana a lo que investigue que vive en España mucha gente dijo no que vive en Bolivia no es una boliviana que vive en España y de hecho también su forma de hablar es un poquito singular porque trata de mezclar ese acento un poquito occidental de Bolivia con el acento español entonces cuando habla habla un poquito así pero es como que un español muy fingido entonces eso lo hace muy particular también Deily o Deily nos hizo un video mencionándonos por hacerle la videocrítica de la mega influencer a ver dice ya te hizo famosa en página de Flavio Espejo ¿así? se graba bailando esos buenos cumbiones bolivianos que Maroyu por aquí que no sé grandes figuras de la cumbia sureña por allá también hace videos respondiendo preguntas a sus seguidores que alcanzan más de dos mil vistas cada vez que está al facebook live o sea dos mil vistas al vivo que siempre están pendientes de lo que hace se le acusó de que no se apoya mucho a un partido que todos sabemos el partido azul ¿no? que eres una tal que eres una cual pero a ella no le importa nada y eso es lo que más pega o sea ella responde muy inteligentemente a sus haters y aprovecha toda esta fama de internet tenemos a la mega influencer ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Muévete con la noche De la ciudad del alto Pues también como que surge una combinación extraña ¿No? Y eso es lo que hace Tan singular a la señorita Noemi Chura, también tiene Una página, una cuenta Mejor dicho de TikTok Y la cuenta también tiene un nombre raro ¿No? Es Loquilla69 Y una chica que tiene De cuenta el nombre de Loquilla69 Pues creo que algo anda mal ¿No? Ok, hoy les traigo un nuevo videito Bien, 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 bien Guaso Sé que en un video le di duro duro Contra el muro a las mujeres Porque hablé de la menstruación Pero ahora vamos a hablar de los hombres Agarrenes duro duro contra el muro Vamos con la vergüenza número uno Juan Maya O como quieran Creo que falta algo A ver Algo que pegó Estas últimas semanas Hasta dijeron Tienen que hacer una videocrítica De este men Que me voy a estampar una polera Que diga Vecinos 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 Salgan Vecinos Vecinos Y no sé Y no sé si fueron Esos gallos Que le salían al hablar O no sé De que estaba Con un short Muy ajustado O su polerita militar Que lo Lo hizo explayarse ¿No? O sea A él no le importó nada Que no quería ser arrestado Así que pidió ayuda A los vecinos 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 También hicieron muchas parodias Muchos tiktoks Utilizaron a su favor Las personas que venden En mercados Móviles O sea Desde sus coches ¿No? O sea La comida Para poner en sus parlantes El vecino Salgan O sea Manzanas para todos Así compren manzanas Vecinos Vecinos Hay naranja Mandarina Gualele Manzana Maracuyá Huevo Vecinos Salgan Vecinos Así que para cerrar Este top Tenemos al singular Vecinos 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 Salgan Ya Vecinos Vecinos Vengan No estoy Ticando Mi opción Y eso fue todo En el programa Del día de hoy Muchas gracias Por seguirnos En las redes sociales Se las volvemos a repetir En Facebook Estamos Como Fabio Espejo Y en Youtube Como Superblogs Dejen sus sugerencias Siempre vamos posteando En la página De que tema Quieren que hablemos ¿No? Lo vamos a compartir Lo vamos a considerar Y pronto vas a ver Un programa especial De tus sugerencias Así que nos despedimos Hasta la próxima semana Mi nombre Soy Espejo Buenas vibras ¿Qué vamos a hacer de la merca? ¡Qué dios vencioso! ¡Queda, caramba! ¡Queda, queda! ¡Cora, de este canal Si me cumple ¡Atenado! ¡La obra! ¡Ela! ¡Dentruzvío! ¡Payas desde su kill! ¡Payas desde su kill! ¡Payas desde su kill! ¡Payas desde su kill! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!